Las agencias de viaje han aperturado las salidas de sus buses solamente hasta Ica y Nazca, debido a que algunas carreteras continúan bloqueadas. Pasajeros han reportado el incremento del precio de los pasajes en los terminales. Pese al esfuerzo de la policía y las Fuerzas Armadas por liberar las carreteras a nivel nacional, las vías al sur del país todavía continúan bloqueadas. Según la información emitida por la SUTRAN, son 65 los puntos de tránsito que se han restablecido, mientras que otros 82 puntos continúan bloqueados, con un total de 17 vías nacionales afectadas. Las consecuencias de estos bloqueos de carreteras en regiones como Arequipa, Moquegua, Puno, Apurímac, Iguánuco, Cajamarca, Ayacucho, Ucayali o Madre de Dios, se vio reflejada en los terminales terrestres de la capital, en donde decenas de pasajeros quedaron varados, ya que las empresas de transporte han cesado la venta de pasajes a estos destinos. Bueno, me están diciendo que no hay pasaje para Tacna, que hay nada más para Nazca, y me cobraron el pasaje en 70. ¿Ya pagaste? Sí, ya pagué, ahí la señora en la oficina ya me dijo que llegaban hasta allá. En este terminal del centro de la capital, también logramos encontrar a algunos pasajeros que tras varios días de espera, al fin lograron retornar a Ica o Nazca, luego que la policía lograra liberar la vía. ¿Desde el miércoles están esperando? Sí. ¿Y dónde se han quedado? ¿Han estado aquí en el terminal? En un familiar por ahí nos hemos quedado. ¿Y ustedes no esperaban? No, espero que haya solución pronto ya para llegar a nuestro destino. ¿Quiénes le están esperando allá? Un familiar, mi suegra. Sin embargo, tras la reanudación de ventas de pasajes para estos destinos del sur del país, algunos pasajeros denunciaron la alza de precios de los pasajes. Ya ha subido mucho precio. ¿Cuánto le están cobrando? 50 soles. ¿Hacia dónde? Hacia Ica. ¿Y normalmente cuánto estaba? Un 30, 35. Vine a ver a mis hijos y ya no pude regresar, pero ya tuve que quedarme unos días, pero especialmente me quedé en familia, de todas maneras. ¿Y hace cuántos días pensaba regresar a Ica? Uy, antes que tomen las carreteras. Un día. ¿Te sorprendió? Sí. Más o menos el 8 o el 9 quería regresar. Los pasajeros varados esperan que las autoridades logren desbloquear estas importantes carreteras para lograr llegar a sus destinos y reanudar sus actividades cotidianas. Las estaciones del Metropolitano que fueron...